Cuando encuentras un hombre de valor, tu precio y tu valor se aumenta Los que tienen valores no se ponen en oferta Ah, es que esto es la fama, esto es lo que está de moda, voy a ir para allá No Señor, yo tengo una identidad, yo tengo un propósito, yo tengo un llamado Soy un hijo de Dios Dios es mi fortaleza Su mirada está en Cristo Su fe está en el Señor Cada día el mundo Cada día la gente El mundo va a querer que la gente niegue su fe Pero una cosa le vengo a decir Ha llegado el tiempo donde los valientes se despiertan Y aviven el fuego del don de Dios que está en ellos Es el tiempo donde los hijos de Dios manifiesten la gloria de Dios Así como la maldad ha aumentado y se ha multiplicado Así también el poder de Dios quiere ser manifestado Así que si estás esperando un milagro, es lo menos que puedes esperar En lo físico, en lo financiero En la vida personal, en la vida relacional Te esperan lo de Dios lo mejor Quizás se burlen ahí en la maquila de que eres creyente Quizás se burlen en la calle de que vienes a la iglesia Quizás se burlen de ti, quizás se burlen de mí No importa que lo que digan de los pastores Pero una cosa sé Vienen los tiempos de ver la diferencia Entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios Alguien lo cree conmigo Vienen los tiempos de ver la diferencia Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve Es mejor ser una persona de confianza Que ser una persona amada Eso vale efectivo en el cielo Nunca se te olvide Ser confiado y tener confianza en Dios Y que Dios confíe en nosotros Eso es mejor que decirle a Dios yo te amo Te doy Biblia ahora ¿Cuántas veces Jesús le dijo a Pedro me amas? Tres Pedro me amas Tú sabes que te amo Pedro me ama y lo ama Tres veces le pregunta que lo ama ¿verdad? Le hago la pregunta a la otra pregunta Lo negó Pedro ¿Por qué una persona te puede amar hoy? Pero si es desconfiada o no confía en ti Te deja de amar Mañana ¿Pero qué hizo Jesús? Pedro Con tu boca me dice que me amas Pero Jesús es Dios El Hijo de Dios El Verbo es chocarme Ya conozco y ya sé que me vas a negar Pero te voy a dar Y te voy a enseñar Para mí es mejor ser confiado que ser amado A pesar de que sé que me vas a negar Pedro te profetizo Que te doy las llaves del reino Y sigo confiando en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!